Me junté un par de macos y abogando con mi perro y con mucho sudor Yo me encuentro y si soy yo no te lo voy a comprarme, si Chevrolet o Ford Pero cuando me decida, se lo hablamos de mi vida, un verdadero amor Un Ford Chevrolet, un Ford Chevrolet, un Ford Chevrolet Un Ford Chevrolet, pero cuando me decida, lo compraré Bueno, continuamos, arrancamos el tercer bloque Estábamos escuchando Contra Terceros, banda que va a estar tocando en San Antonio de Padua Banda local de acá de Padua Ford Chevrolet, que tal, eh? Ford Chevrolet, si señor Impresionante, muy bueno, eh? La verdad que ahora vamos a estar escuchando un poquitito más Este, vamos a estar escuchando un poquitito más Bueno Llegó el momento Por fin tenemos a la persona indicada para hablar del automovilismo nacional e internacional Hernán, buenas noches, por fin, viejo Bueno, era hora, ya estaba pensando en dedicarme al pedismo de espectáculo Bueno Bueno, te manda saludos Susana Jiménez, ¿cómo estás Hernán Roque? ¿Eh? Correcto ¿Todo bien Hernancito? Todo bien, por suerte Bueno, me alegro, eh? No sé si me están escuchando Yo te escucho No, fuerte y claro Yo no me escucho muy bien, que digamos Bueno, Hernancito, contanos un poquitito todo lo que pasó con el turismo carretera Lo que pasó este fin de semana La gran victoria de Fontana Y todo lo que se viene La mejor carrera del año, pero aún así no ha caído las polémicas Ah, sí? A ver, ¿qué tenemos? Y bueno, sin duda seguramente habrán prestado atención a lo que ha sido La muy buena carrera, por cierto, del TC Pero que sigue siendo el tema del reglamento Porque más allá del quinto puesto final de Ortega en la final Como mejor Chevrolet Se nota que les ha costado mucho a Chevrolet pelear la punta este fin de semana Y ha habido algunas voces altisonantes de algunos usuarios de la marca Que gozaban de cierto dominio en la primera parte del torneo Que ahora en esta Copa de Oro no arrancaron de la mejor manera Sí, por supuesto Realmente los Chevrolet anduvieron muy atrás Anduvieron muy bien los torinos Por lo menos los dos Creo que se logró emparejar en relación a las tres marcas Ha quedado un poco relegada Chevrolet Aunque veremos después qué puede llegar a suceder Pero queda claro que es un tema que deberá verse en las próximas horas Y deberá seguir analizándose Yo creo que igual no vamos a esperar otro cambio parlamentario Al menos hasta final de temporada Por lo que vamos a ver qué puede llegar a suceder Aquí a las fechas que deparan al final del torneo Pero bueno, es un tema que ha abierto la polémica Sobre todo a partir de lo que fue aquella carrera de Paraná Lo que fueron ya la marcha atrás Después de la clara diferencia que hubo Y que se notó en cuanto al resultado Y ahora este desempeño del pasado fin de semana Que muestró, como digo, la mejor carrera del año Pero que a su vez uno no puede ignorar Que una de las cuatro marcas No ha tenido la posibilidad de estar tan en la discusión Por la pelea de triunfo Como si las otras tres restantes Sí, por supuesto Yo calculo que ahora la próxima carrera En Julines, ¿verdad? La próxima competencia es en el Rosendo Hernández de San Luis El próximo 7 de octubre San Luis Un circuito rápido también Seguramente los torinos y los doyos van a andar muy bien ahí Seguramente Yo calculo que es un escenario donde también Chevrolet ha tenido muy buenas actuaciones Es un escenario donde podemos ya tener una competencia Muy entretenida Ya que es un circuito ancho El de San Luis Es un circuito que invita a muchos sobrepasos Y que esperemos que pueda regalarnos una carrera Tan entretenida como ha sido la de Junín Que creo, sin dudas, ha sido Vuelvo a reiterar una de las mejores del año Y que además nos promete una Copa de Oro Donde podemos ya tener nuevos actores Que hasta ahora no tenían Un desempeño tan destacado Delante del torneo Pero que venían de Menada Mayor Creo que lo de Fontana Es una confirmación A la candidatura tan postergada Que ahora se ve En el buen trabajo que ha tenido Torino Que lo ha venido haciendo En la segunda mitad del campeonato en adelante Y por otro lado también observar Que pueden llegar a ser los Ford Que tienen obviamente Este refuerzo de lujo Que es la presencia del Bien afamado Escribano Sí señor Justamente Bueno, de todos modos Fontana se mandó un carrerón Y al Torino le ha caído muy bien El cambio de reglamento también Creo que la maniobra de Fontana Con Yarombardo y Espataro Creo que es para guardar en un cuadrito Y no sé si es la mejor del año O pegan el palo Y sí, sí, tranquilamente Muy buena maniobra Creo que es una de las mejores Del fin de semana lejos Bueno, Renancito Contanos un poquito Cómo está el campeonato Cómo va todo Bueno, vamos Primero rápido a decir Los 10 primeros de la final Ganando a Alberto Fontana 35 minutos, 43 segundos 72 milésimas Para completar Las 25 vueltas Al trazado Eusebio Mancilla de Junín Segundo Cromauro Yalombardo Tercero Mirano Espataro Cuarto Emanuel Moriattis Muy buena carrera De Lanús Uno se sigue preguntando Lamentablemente Por lo poco De Moriattis Se ha quedado afuera De la Copa de Oro Y la continuidad De este buen rendimiento Quinto Guillermo Orteri Muy buena labor De Cestuple Viniendo desde atrás Una carrera muy buena De mañana con futuras sanciones A pilotos Aunque también A ver La polémica Mientras completo Clasificado Con el décimo lugar De Carito Sokulovic Respecto a lo que ha pasado Con Diego Aventín El pasado fin de semana Y el toque con Yolami En la serie Que ha traído Más de una conjetura Y que una vez más Puso en el ojo De la tormenta A la CAF Por los antecedentes previos Y porque estamos hablando Nada más y nada menos Que el hijo Del actual O mejor dicho Saliente En un futuro presidente De la CTC Y quienes muchos Colocan primero En la línea De sucesión Del trono De Bogotá 150 Un saliente Presidente ¿Me decís? ¿Decís que se va La señora? Sí, habrá que ver Uno Oscar Aventín Ya dijo Que este es su último Período como presidente O al menos Lo dio a entender De ese modo Y teniendo en cuenta Que su hijo Según palabras Textuales de él Colgaría el casco A fin de año Para dedicarse Plenamente A algunos negocios Como el de la Productora televisiva Que actualmente Televisa el TC No sería Extraño Considerarlo dentro Del rol Dirigencial Es sabido que Está tratando De seguir muchos Los pasos del padre Más allá De que La imagen Tanto de La familia Aventín Como De la ACTC No goza Hoy de muy buena salud Más allá De que Algunos traten De diluir el tema Y como Nosotros lo hemos planteado Con algo de polémica El fin de semana Porque Por un lado Se analizaba Hablando un poco Del tema Agarriere Y del esfuerzo De este Agarriere Pero por el otro El hecho De que el dinero Lo haya puesto La ACTC Justo en un momento Donde El vínculo Entre la gente Y la entidad Por la muerte De Guido Falachi No estaba En su mejor momento No Por supuesto Y por eso Bueno Habrá que ver Qué pasa Si bien Muchos Lo deducen Como una posibilidad Tampoco Uno lo puede dar Por afirmativo De que ese rol Dirigencial Pueda ser ocupado Mañana Por el hijo De Oscar Del Minino Pero bueno Habrá que ver Qué sucede Finalmente Si el Pumita Una vez que Cual el casco Se dedicará Solamente Como algunos dicen A algún que otro Negocio inmobiliario Y a la productora Iron Bots Que es la que se encarga De pistas argentinas O En su efecto Ocupará Un rol Mucho más importante Uno cree que Por la preparación Que está teniendo Por las Amistades Que ha intentado Como se dice Pernotar O mejor dicho Conocer En este último tiempo Uno lo ve más Del rol Dirigencial Que del rol Empresarial Pero bueno Veremos Qué pasará En los próximos meses ¿Vos creés Que pueda llegar A tener aceptación De acuerdo A la campaña Que hizo El padre En la CTC Que él pueda llegar A hacer Dirigente La prueba Será Cuánto poder Conservará Justamente El padre Una vez que deje El sillón Y si ese poder Podrá transferírselo A su hijo No nos olvidemos Que hay un grupo Dirigencial Más o menos Homónimo En cuanto Al pensamiento Es decir No tan heterogéneo Como algunos piensan Sino más Unánime En cuanto A los criterios De las personas Que están Actualmente Al frente De la CTC No hay Hoy una línea Disidente Más allá De que escuchamos Siempre Alguno que otro Que ha chillado Pero fuera De eso No hemos visto Mucho más Que esa cuestión Así que Veremos Que puede llegar A suceder De aquí En más Yo Vuelvo a decir Que para mí Cuando me parece Que tenemos Un gol de Argentina Después Lo estamos gritando ¡Gol! Está ganando Argentina 1 a 0 Brasil Por el partido Liga Del clásico De las Américas Excelente jugada Se llama esta copa Que fue creada Por nuestro amigo Don Julio Junto con El presidente De la Confederación Brasileña El clásico De Riva de la Plata Sí señor Son todos Colegas Del presidente De la CTC Sí Todos son amigos Son todos amigos De la señora En este momento Todos chorros ¿Eh? Bueno Hernancito Contanos Cómo está el campeonato Y Qué se nos viene Para este Fin de semana Bárbaro Les voy contando Que la copa de oro En cabeza Novento Fontana Con 24 unidades y media 20 puntos Para Mago Yalombardo 13 y medio De Jeff Morteri 10 puntos Matías Rossi De Boa Cristian De Esma Luego se ubica El ganador de Ponce De León Con 9 y medio Agustín Carapino Con 8 y medio Juan Bautista De Beneditis Con 7 y medio Jonathan Castellano Con 4 unidades y media Néstor Matías Rossi Unidades y medio Para el año Que fue Segundo De la competencia Completo Completo rapidito Recordando Hay que aguardar Empezar Empezar Tenía deudas Que había perdido Empezando a contarse Un abrazo Un abrazo muy grande Y muchas gracias Por tu informe Un abrazo muy grande A ustedes chicos Nos reencontramos La semana que viene Abrazo Hernancito Hasta luego Nos vemos Bueno era Hernán Feijo